Sí, nosotros tuvimos el Consejo Federal de Salud el día viernes, ahí ya se planteó el inicio de la estrategia para una campaña de vacunación que va a ser extraordinaria porque nos han llevado a este tipo de campañas de vacunación hace mucho tiempo. Se programó para el día de ayer, ayer fue el primer encuentro entre los equipos de epidemiología y de inmunizaciones de la provincia con los referentes de Nación para trabajar esta estrategia. Es una vacuna que tiene que llegar, nosotros tenemos una población estimada de alrededor de 105, 110 mil personas. La gran mayoría de las vacunas son de doble dosis, lo cual hay que pensar una estrategia para 200 mil personas. Y bueno, en eso se está trabajando porque una vez que esté la vacuna tenemos que tener todos los diseños llevados adelante para poder iniciarla inmediatamente. La vacuna inicialmente va a ser para el sector salud, primero los trabajadores de salud, trabajadores de seguridad y posteriormente las personas con factores mayores de 65 años con factores de riesgo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar la ansiedad un poco. Todos entendemos que estamos cansados de una situación que se está viviendo que nadie la pensaba vivir ni sabe cómo vivirla. Pero hay que, sobre todo con el tema de las vacunas, hay que ser muy prolijo, esperar que cumplan todos los protocolos, que sea una vacuna segura y que si la administramos va a generar el efecto que deseamos, que es inmunizar la mayor parte de la sociedad para evitar que se siga dispersando. La vacuna no tiene que sacarnos del eje de que tenemos que seguir cuidándonos. No hay que perder ese eje. En la Argentina hay cinco vacunas que se están trabajando. Una es la rusa, es la que está muy avanzada, está en la fase 3 y con un volumen muy alto de personas a las que se ha aplicado ya la vacuna. Ya está en producción. Hay varias vacunas que ya están en producción, que eso es importante para una vez que se termine de determinar la utilidad, que esa producción se pueda distribuir rápidamente a nivel mundial. Y por eso Argentina va ganando estos espacios y reservando esas vacunas para que lleguen prontamente a nuestro país. ¿El mes sería diciembre? El primer trimestre del año que viene es lo que más se maneja. Si llega antes, la idea es poder vacunar a los equipos de salud, que es muy importante porque es un área que se han tenido muchas bajas durante este tiempo.